Promover el gusto por la literatura, no solo la de los grandes autores, sino en lo general, es fomentar el conocimiento e impulsar la educación de calidad, afirmó el secretario general de la sección 17 en Valle de Toluca, profesor Gustavo Micho Emichua, durante el primer festival de lectura y habilidades matemáticas. A través de talleres didácticos, los alumnos aprendieron desde un punto de vista formativo y recreativo, fortaleciendo habilidades importantes para las asignaturas escolares y la vida diaria. Maestros y padres de familia se involucraron en las actividades como la lectura de cuentos, poesía, papiroflexia y sudoku. La música y la actividad física también estuvieron presentes, lo cual permitió una convivencia positiva entre la comunidad escolar. Karina Roldán, Centenoticias.